A propósito de estados de emergencia, en el caso de la Costa Verde, ayer hubo un derrumbe, se han identificado 77 puntos críticos en los 18 kilómetros del acantilado. Según los expertos, hay al menos tres posibles soluciones para neutralizar el peligro. Sin embargo, estas son muy costosas. Me ocurren de un momento a otro y mira todo el tráfico de la zona, tanto de sur a norte como de sur. ¿Ya ha miedo circular para atrás? Sí, ahora sí un poco más. Con continuidad ahora, con los pequeños movimientos, el regado de agua, la humedad. Tráfico, malestar y temor de un posible deslizamiento. Ese es el sentir de los choferes que circulan por la Costa Verde, luego del derrumbe que ocurrió este último miércoles. ¡Salgan! Ha pasado un día de la emergencia en la Costa Verde y así se encuentra. Hay congestión vehicular de norte a sur, pues ese tramo ha sido dividido en dos. El tramo de la emergencia continúa aún cerrado. ¿Pero qué habría ocasionado el deslizamiento que ha ocurrido de manera constante tres veces este año, en agosto, septiembre y diciembre? ¿Y qué ha declarado el acantilado en estado de emergencia hasta enero de 2020? Hubo un regadío o algo y empezó a filtrar agua, filtrar agua y bueno, se acumuló agua, empezó demasiado y se vino. Pero por el otro lado también puede ser falta de agua, porque de repente el agua lo que te genera es, en la poca cohesión que tiene este material, ya aunque sea pega algo. Pero si se secó, ya no tienes agua, se deshace y también se suelta. Según el alcalde de Lima, hasta el momento se han identificado hasta 77 puntos críticos en la Costa Verde. Los especialistas aseguran que el peso también influye en el deterioro del malecón. Por eso se debe respetar un margen de espacio. ¿Estamos caminando sobre el malecón? Sí, 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 no hay ningún problema, el peso de los otros no está comparado con lo que puede soportar el suelo. Y los residuos también son pequeños y aparte están debidamente separados. Así deberían ser las infraestructuras, dejando un borde. Fíjate, también lo que puedes ver es que acá hay vegetación, entonces también colabora. Las geomayas tienen su función de prevención. Un derrumbe, ¿no? Para los especialistas existen tres técnicas para reforzar la Costa Verde y evitar derrumbes. La primera, los andenes. Como son escaleras, tienes un pendiente, cortas, pendiente, cortas, pendiente, cortas. ¿Qué estás haciendo con eso? Estás relajando el esfuerzo. O sea, el peso que se te viene ya no es un paso grandazo, sino que ahora está cortado. Otras técnicas serían el choque script, es decir, colocar una capa de cemento en la superficie del malecón con la ayuda de una manguera a presión. La segunda, los pernos de anclaje con profundidad mayor a 24 metros. Un trabajo que requiere una gran inversión económica. El alcalde ha dicho, ninguno de los municipios tiene. Forzar los 18 kilómetros del malecón podría tomar hasta cinco años. Bueno, la antenería he escuchado en varias ocasiones en los últimos días, pero francamente, esta es una fórmula ancestral que deberíamos los peruanos tener absolutamente incorporados, deberíamos proceder a ello. Y los familiares de los...